Al terminar el régimen de excepción, ¿saldrán los mareros? Este mes se prorroga el régimen de excepción, en un hipotético. ¿Salen los mareros? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se renueva, no se prorroga el régimen de excepción? El problema es que ya está legalizado. El problema es que ellos pueden quitar el régimen. Pero los que están presos, se quedan presos. A ellos siguen, porque está el decreto 803 y el 547. O sea, el problema es que ellos ya legalizaron ese tipo de cosas. O sea, pueden quitar que las detenciones sean administrativas. Sí, detenciones administrativas. Que pueden ir capturando así, arbitrariamente. Pero que la gente salga, si no quitan el régimen, eso es imposible. Porque ya el decreto 803 ya dice que es la ley especial para las personas capturadas dentro del régimen de excepción. A toda la gente se le va, a todos los capturados dentro del régimen se les está aplicando eso. Pero ellos dicen que si no obtenían los votos, los mareros van para afuera. No, porque ya hay una ley para eso. Entonces nos mentían en eso. No sé, fue una falacia.